¡Haz구, el amigo! ¡En la campaña va a hacer el señor! ¡Haz hellado el corazón! ¡Mientras está en querer, señor! ¡Bienvenidos a Din Radio! Din Radio El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín Deportivo Independiente Medellín ¡No suelo hasta que me mueran! ¡Felera! ¡Dáleme! ¡Dim! ¡Dáleme! BIM Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. ¡Dáleme! 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 Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. BIM Radio, Óscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. BIM Radio, BIM Radio, BIM Radio. ¡Bienvenidos! BIM Radio, BIM Radio, BIM Radio, BIM Radio. BIM Radio, BIM Radio, BIM Radio, BIM Radio, BIM Radio. BIM Radio, 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 B Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está, aquí llegó DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Esta es la hora más poderosa de la radio antioqueña. El saludo para la hinchada más linda del mundo que está en sintonía en los 1440 de Colmundo. Cuando sale a jugar, el control máster de Don Jonathan Piedraíta. El equipo del pueblo. Nuestro asistente de producción está en Europa. Aparece Bernardo Castro, el popular Tolima. Y me pongo a cantar. El saludo cordial para la gente que también lo sintoniza a través del Tuneín en cualquier lugar del mundo. El saludo cordial desde la ciudad de la eterna primavera. Parece, parece que hoy no va a llover. Parece, Don Jonathan. Usted que está aquí encerrado, que no puede mirar cómo está el exterior. Le cuento que parece que hoy no va a llover. Hace un sol intenso, pero no creo que es de lluvia. No creo. Voy a mirar ahorita en la red. Voy a mirar en mi celular a ver qué dice el pronóstico del tiempo. Pero ojalá que no llueva. Ya hay necesidad de un descansito. Tanta lluvia no es buena. Voy a saludar a Don Julián Johnson, que viene muy lindo y muy majo. Viene con una pinta espectacular. Hoy se vistió con su Versace. Don Julián Johnson, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Para ustedes, los compañeros, los oyentes, la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín. ¿Cómo no me voy a decir de elegante si el domingo tenemos el partido de la clasificación? Ah, pero de muy temprano. Claro. ¿Cómo no voy a estar elegante si vamos a enfrentar a un equipo que tiene siete fechas de invicto? Y cómo no voy a estar elegante cuando estoy nuevamente aquí en vivo en directo y a los hinchas les vamos a brindar información de invictos que Medellín rompió desde el año 1913 que tiene existencia en el fútbol colombiano. Y para que ustedes, los oyentes, lo tengan en sus libros de registro. Bueno, usted va a hablar de invictos porque el Atlético Bucaramanga viene con un invicto. Sí, señor. Siete fechas. Nunca ha conseguido más de eso el equipo de Bucaramanga. Incluso de las mejores campañas del equipo de allá de la Ciudad de los Parques fue en el año 90 cuando quedaron terceros detrás de América de Cali, de Nacional. Y ese equipo que tenía un argentino, un goleador, Pedro Manuel Olaya. Y cabe resaltar que en el año 97 fue subcampeón del fútbol colombiano. Lo dirigía un ex Medellín, Carlos Mario Hoyos, que está en el registro de esos invictos que ha quitado el poderoso de la montaña. Y que Bucaramanga pierde con un gol de un hombre que al año siguiente fue goleador en el Deportivo Independiente de Medellín, que es nuestro amigo Adolfo El Tren Valencia. Ah, se reportaba Bernardo Castro, que está en Bogotá. Dice, estoy en Bogotá el sábado, llego a Medellín el domingo en el estadio. Qué bien, los necesitamos a todos en el estadio Atanasio Girardot. Recuerde, domingo 8 de la noche están las boletas ya dispuestas. No se queden, no se queden en la casa, no lo vean por televisión, no es lo mismo. La venta de boletería avanza bien, así que promete ser un espectáculo maravilloso este partido. Qué rico todos unidos allá, cantando, alentando, acompañando a los niños que van a ir disfrazados, a los que no también llevemos una bolsita de caramelos. Porque Medellín tiene una promoción especial para todos, para todos nuestros niños, para que vayan también a acompañar y apoyar al Medellín en la búsqueda de la clasificación. Y el que conoce muy bien el tema es don Sebastián Mejía y lo voy a saludar para que nos recuerde de qué se trata esta promoción que tiene el Deportivo Independiente Medellín para que vayan acompañados de sus hijos. Don Sebastián Mejía, bienvenido. El detrás de corazón, el loco, el irreverente, el representante de los hinchas aquí en DIN Radio. Queridísimo Carreño, cordial saludo para vos, para toda la mesa de trabajo, para Jonathan en el Control Master, para toda la gente que se conecta a través de los 1440 AM de Colmundo Radio, con el sentimiento más puro, más lindo y más hermoso de la tierra creado por Dios, el Deportivo Independiente Medellín. Sí, Carreño, hay una campaña del Medellín para que los niños entren al estadio gratis el próximo domingo. No tiene que estar disfrazado para entrar gratis, pero si entra disfrazado, tiene la posibilidad de participar por un premio muy especial y es tener la oportunidad de salir con el equipo a la cancha en uno de los partidos que vienen. Once niños serían los elegidos en este concurso. Imaginen, once niños. A las tribunas sur, oriental y norte pueden entrar los niños. No, norte, norte. Eh, perdón, sur, oriental y occidental. Occidental. Occidental, exacto. Eh, y ya, le queremos, el Medellín, pues le quiere dar ese regalo a los niños, para que vamos todos en familia, para que acompañemos al Poderoso, que estamos en un momento muy importante, va a haber un marco lindo ese día, yo espero ver el estadio por lo menos cerca a los 30 mil espectadores. Y bueno, para los niños, además también hay otro, otro concurso, que es hasta mañana. ¿Cuál es, cuál es? Si usted se quiere ganar un pase doble para ir al estadio. ¿A otro partido o a este, del domingo? No, 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 al del domingo. Al del domingo. Al partido del domingo. A ver. Todo es para el domingo, vamos a llenar el domingo. Cuente. Usted llega y pone un video en sus redes sociales, cualquiera que sea, su red social favorita, Instagram, Facebook o Twitter. Yo tengo Facebook. Listo. Entonces usted se graba un video, como lo quiera grabar, diciendo, hola, yo soy Carreño y quiero invitar al partido el próximo domingo a Johnson. Johnson. Entonces usted en el post, etiqueta al Medellín en Facebook y pone el numeral de pequeño yo soy hincha del medallo. ¿Con mi celular me puedo grabar? Claro. ¿Video sencillo? Claro, claro. Bueno, es así de fácil. ¿No va a ganar el mejor video? No, lo van a rifar aleatoriamente, así como últimamente se hacen las entregas de premios en el Medellín. Ah, para que no se compliquen la vida, que una cámara super HD, que un amigo que sepa editar. Gana el que ganó, gana el que le cayó. Me filmo, coge el celular, opción grabar y listo. Tengo para hoy también Carreño. Sí. Un invitado especial que ahorita lo vamos a llamar. Él se llama el queridísimo Teo Grajales, que es un rapero. Tenía antes un grupo que se llamaba Mulataje, muy hincha del Poderoso. Va a grabar un video el próximo domingo con la hinchada del Poderoso. Está haciendo una convocatoria para que lo acompañemos, una canción que él le hizo al Medellín. Entonces vamos a hablar ahorita con Teo, para que nos cuente de qué se trata y que toda la hinchada también lo acompañemos en la grabación del videoclip. Ok, muy bien, estaremos pendientes de este invitado. Y oído, porque también hay una promoción ahora que estamos en el mes de los niños. Oído, porque hay una promoción que va hasta el 31 de octubre o hasta agotar existencias. La Sagrada 2017 para niños por sólo 20 mil pesos. La Camiseta Poderosa La Sagrada 2017 por sólo 20 mil pesos. Así que aprovechen esta gran promoción que tiene el Deportivo Independiente Medellín para todos nuestros niños hinchas del Poderoso. 20 mil pesitos hasta el 31 de octubre o hasta agotar existencias. Bueno, muy bien, aquí estamos listos para entregar toda la información. Tenemos también informe de la ciudad de Bucaramanga para que nos hablen de la actualidad, del conjunto Leopardo. Hay de todo un poquito en Dean Radio con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff, ACAT Motos, WU Play.co y Colanta. Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Vamos con estos mensajes y ya retornamos. Team Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios, en el 448-09-44 y 416-02-80. Lote Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No más en es Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. DIN RADIO. Muy bien, continuamos con DIN RADIO. Estamos también con materiales titán número 2, drive-ball y placa fácil, al por mayor y al de tal. Tenemos los mejores precios porque somos mayoristas. Materiales titán número 2 por el Bazar de los Puentes, carrera 53, número 58-53, teléfono el 448-05-51. Bueno, muy bien, tenemos ya invitado en DIN RADIO, Teo Grajales, artista, hincha del Deportivo Independiente Medellín, que como lo anunció, Sebas, hoy nos quiere hacer una invitación. Teo, mi hermano, bienvenido a DIN RADIO. ¿Cómo te va? Sebas, un gustazo, hermano, participar aquí en este espacio de los hinchas del rojo. No, muy bien, muy bien, muy entusiasmado porque hace más o menos dos años yo compuse un tema para el equipo y pues por cosas de la vida no lo había podido mostrar porque siempre he querido, pues yo siempre he tenido la idea de hacerle un videoclip y por fin este domingo lo vamos a hacer realidad. Teo, hablemos un poquito de esa canción, de la iniciativa, cómo se llama. Le vas a grabar un video este domingo, entonces también estás convocando a la hinchada que va a ir el domingo al estadio, supongo. Hablemos un poquito como de los detalles de lo que vas a hacer para que los hinchas del Poderoso que te están escuchando se programen. Claro, bueno, la canción se llama Tumbado Poderoso, es una canción que oscila más o menos como entre la salsa y el funk, pues tiene como un beat de batería que la hace como un poco funky pero es bastante, de ahí pues como el nombre, Tumbado Poderoso, es una dedicatoria que hago al equipo y creo que también pues a la hinchada, que en este caso pues me parece que era como la homenajeada pues o a la que le hacía falta como un homenaje, sobre todo en este tipo de música porque ya hemos escuchado pues varias canciones del medallo en otros géneros entonces me pareció que de pronto era como pertinente hacerla y pues sí, como bien dices, el domingo vamos a estar ahí a partir de las 3 de la tarde por los alrededores de Obelisco haciendo unas tomas pues como para el video y la idea es hacer también de pronto algunas por los alrededores y estamos mirando la posibilidad de hacer algo dentro del estadio también aunque es un poco complejo por los protocolos pues que se manejan pues a nivel administrativo y todo eso pero igual la idea es hacerlo con mucho cariño y con mucha pasión para todos los hinchas Vos compartiste en tu Facebook un fragmento de la canción porque es importante que la gente se sepa el corito, ¿sí o no? para que salga cantándolo Claro, claro, esa es la idea esa es la idea, que la gente se aprenda el coro Pongamos un pedacito ahí, Jonathan a ver cómo es la vuelta ¿Esa es, compañero? Sí, claro, esa es Qué bien, está bueno Ole, 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 hola Vamos mi medallo a ganar allá Está buena Eso es Está buena, ole, ole Ole, hola ¿Cómo es la parte que sigue? Vamos mi medallo Ole, ole, cantando así Vamos mi medallo a ganar aquí Eso Teo, háblanos un poquito de tu carrera ¿En qué andas? Porque has sido rapero, salsero Mejor dicho, un estandarte de la música ¿Sos vos o Meteo? Ja, ja, ja No, pues Ebas Yo comencé en el curso de la música Armaso a parada mediados de los noventa Como bien decir En el mundo del rap Pero Más o menos por la misma época Me picó como el bicho De meterme a estudiar música Empecé estudiando percusión Luego me dediqué al piano Pues que ha sido como Mi gran aliado En todos estos años A la hora de la creación Y Y sí Estaba pues como metido En varios géneros Sobre todo Como de Descendencia Afro Digámoslo así Pues como el rap La salsa El jazz El funk Entonces Por eso es que en este tema Traté como de conjugar un poquito De todas esas influencias Mateo Con las buenas tardes Hombre Un saludo muy especial Y No sé si recordás Pero Yo también soy de esa época De los noventa El hip hop underground Aquí en Medellín Con la clica Y me encanta eso Una nueva propuesta musical Porque primero Nace lo del hip hop Segundo Escuchando esta canción Es tan pegajosa Que le recuerda A los que amamos ese género Lo que era ese grupo Cubano Orichas Muy bien hermano Y que bueno Que le siga apostando El arte Al equipo del alma El deporte independiente Medellín Ah muchas gracias hermano Que bueno que Que el tema Tenga buena receptividad Y que Digamos también Sea bien recibido Por la gente Del hip hop De la salsa Y sobre todo Por los hinchas Por los hinchas Sobre todo Yo creo que en este caso El común denominador Es Es el equipo Pues el poderoso Entonces Esperemos que le llegue A gente Que tenga diversos gustos musicales Y que se identifique con él Teo La gente Que nos está escuchando Donde puede entrar A prenderse el corito Para que el Para que el domingo Te acompañen Desde las 3 de la tarde En la grabación Del video Danos tus redes sociales Tu contacto Todo Si bueno Ahora mismo en Youtube Está Está colgada Esa promo Que acaba de sonar ahí La pueden buscar como Teo Grajales Un vado poderoso Y mis redes sociales Son en Facebook Teo Grajales Y en Instagram Mulato Grajales Y hay una página De Bandcamp Que es una plataforma musical Que es Mulato Grajales .bandcamp.com Ahí pueden encontrar Varias de mis propuestas Y buscar Adyacentes Como con la palabra Jazz Jazz en la mitad Adyacentes Esa es como la banda Como el proyecto definitivo mío Desde hace unos 10 años Que en ese momento Residí en la ciudad de Barcelona Y ya hace más o menos Y ya hace más o menos 5 años Que lo vengo desarrollando Pues con músicos de acá Entonces si Pueden buscar eso Teo Grajales Mulato Grajales Y ya hace más o menos Bacano mi hermano Vamos a escuchar un pedacito Jonathan ahí Del tumbado poderoso A ver Del balompié colombiano Uepa Teo muchas gracias hermano Por estar en DIM Radio Y entonces Toda la hinchada conectada Pues para que acompañemos En la grabación De este video Click Y validemos Que somos la hinchada Más linda del mundo Un abrazo Teo Cuídate Un saludo ahí A toda la mesa De DIM Radio Y los espero el domingo A ustedes Y a toda la audiencia Porque Y ustedes pueden ser Ya en la grabación Hágale papa En el partido Que se haya que ganarle El Bucaramanga Vamos a ganar Teo Un abrazo campeón Fuerte Chao Listo Bueno Gracias Colombia El equipo del pueblo Medellín DIM Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín DIM Radio Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas Más rápido Tus objetivos Estamos en Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción De Mati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más De Mati Luxury 351-5193 Y en Tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Lo de Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar Sé lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos T-Radio Aquí estamos Con Colchones Júbilo Un mundo de emociones Colchones Júbilo Base camas Colchonetas Almohadas Colchones Lo que necesite para el descanso Está en Colchones Júbilo Un mundo de emociones www.jubilo.com.co Bueno, usted viene con un petate Mi querido Julián Johnson A propósito De que viene el Bucaramanga Con un récord De 7 partidos Invicto Y Medellín Se ha especializado En tumbar invictos De tumbar récords En 105 años ¿Qué récords Ha tumbado El Poderoso de la Montaña? Tenemos que comenzar Oscar Y oyentes seguidores Del Poderoso Con el 25 de septiembre De 1977 17 fechas le quita El Poderoso de la Montaña A la América de Cali Diciembre 8 De 1985 Millonarios 1 Deportivo Independiente Medellín 2 32 fechas de local Tenía El equipo Del club Embajador Este Que es de los De los más recordados Noviembre 21 Del 99 Millonarios 2 Independiente Medellín 3 Este récord Es por Liga de 29 Que tenía El equipo dirigido Por Luis Augusto El Chiqui García Que había sido técnico El Deportivo Independiente Medellín Y el técnico El Medellín El paisa Carlos Mario Hoyos Yo recuerdo Que en esa tarde Anotaron Roberto Carlos Cortés Y dupleta De Iván René Valenciano El Bombardero O sea que en el 85 Tenía un récord De 32 fechas Y se lo tumbó El Medellín 32 fechas De local 32 fechas Después otra vez Millonarios Establece un récord De 29 fechas Por Liga Y también se lo tumba El Poderoso Si 2 por 3 Donde Medellín Empezó a encaminarse En ese cuadrangular Donde estaba Con Deportivo Cali Y con el 11 de Calas De Manizales Ahora vamos a este Mayo 2 Del 2007 Cucuta 0 Deportivo Independiente Medellín 1 22 fechas De local El invicto Que le quita El Poderoso Al equipo Motilón ¿Sabe quién anotó? Y lo recuerdo Y ojalá los estadígrafos Me escriban Para que notifiquemos El dato Gol De Ricardo Calle Estrada De penalti Recuerdo también Oscar Que fue por la noche Un miércoles Penalti que le cometen A Roberto Carlos Cortés Y Ricardo Calle Estrada Que es el jugador Con El segundo jugador Con más partidos En la historia Independiente Medellín 417 Convirtió Ese gol Tan importante Este Es algo recién Algo reciente Donde Transmitió Este grupo deportivo De Dean Radio Mayo 28 Del 2017 Independiente Medellín 4 Nacional 3 19 fechas Le quitó El invicto El poderoso La montaña Al rival De patio Agosto Agosto 4 Del 2018 Millocero Independiente Medellín 1 Millonarios Con 25 Fechas De local De invicto Recordemos Que el gol Lo convierte En el actual Goleador Del fútbol Colombiano Germán Ezequiel Cano Septiembre Septiembre Del 2018 Equidad 1 Medellín 1 Termina Una racha De 7 Triunfos En línea Del equipo Asegurador Y sin gol En contra Bucaramanga Tiene 7 fechas De invicto Y Medellín También Va A establecer Quitarle El récord Al equipo De la ciudad De los parques Y hay que agregar Otro dato Septiembre 22 Del 2007 Equidad 0 Medellín 1 11 fechas De invicto Tenía el equipo En ese entonces De Alexis García Dos datos De ese compromiso Primero Debuta oficialmente En el Pórtico El Medellín Aldo Antonio Bobadilla Segundo El que convierte El gol Jaime Alberto Castrillón Que hasta su momento Era uno de los jugadores Que tenía Más mercado En el fútbol Colombiano Y a nivel Internacional Y que venía a ser Partícipe De la selección Colombia De Jorge Luis Pinto En la Copa América Del año 2007 Allá en Venezuela Donde Colombia Al final No pudo Y también recibió Una goleada histórica Contra Paraguay De 5 goles por cero Oscar y Sebastián Y oyentes Bueno entonces Vamos por el récord Del Atlético Bucaramanga Si Muy bien Hablemos de la actualidad Del equipo Leopardo Que traerá Que traerá El conjunto De la ciudad Bonita Para enfrentar El poderoso De la montaña El domingo A las 8 de la noche Y viene con varias novedades El equipo Canario Para enfrentar Independiente Medellín Dos bajas sensibles Pero que mejor Que nuestro colega Winesport Armando Araque Con la información Del equipo Atlético Bucaramanga Hola una feliz tarde De la capital Santanderiana Para todos los oyentes De DIN Radio Por supuesto Para toda la mesa De trabajo Integrada por Oscar Sebastián Román Gabriel Y mi amigo Julián Un abrazo fuerte La ciudad de Bucaramanga Que pasa por un buen momento Con el equipo En liga El Atlético Bucaramanga 32 puntos En la segunda posición Privilegiados Jugando bien al fútbol Al igual que el independiente Medellín Que está quinto en la tabla A tan solo Tres unidades Y será local Como ustedes ya conocen El próximo domingo Algunas novedades Que tendrá el conjunto Leopardo Harold Gómez El buen lateral derecho Que ha ido Incrementando su nivel Bueno realmente Todo el equipo Ha ido incrementando Pero Harold Gómez Se perderá este juego Por acumulación De tarjetas amarillas Seguramente Jason Palacios Por lo que hemos visto Ayer y hoy En el entrenamiento Jugador que hace Las veces de central Pues estará Condicionado Por ese sector Johan Caballero Tampoco El santandereano Tampoco podrá estar Finalmente No pudo recuperarse De una pequeña Fisura muscular Que tiene Al igual Que Marvin Vallesilla La nómina titular La que ha probado Estos días En entrenamiento El profesor Oscar Serrano Será de la siguiente manera James Aguirre En el arco Por derecha Entonces estará Jason Palacios Marlon Torres Acompañado de Jason Quiñones Otro de los juveniles Tan solo 21 años Igual que Marlon Torres Y por el sector izquierdo Fabio Rodríguez Tres volantes De recuperación Con salida Muchos por los costados César Quintero Gabriel Gómez Y Brian Rovira John Pérez Sherman Carden A la gran figura Del Bucaramanga Y creo que La liga Y también El goleador Michael Rangel Que tiene 10 anotaciones Bucaramanga Pasa por un Muy buen momento Rompiendo Récord Haciendo Hazañas Escribiendo Nuevas páginas En la historia Y de llegar A ganar El día Domingo En un partido Bastante complejo Bastante difícil Estaría Escribiendo Una historia Más Nunca ha llegado A 8 victorias En línea Y esperan Hacerlo En esta oportunidad De la mano De 10 santandereanos Que están En la nómina Y por supuesto También con Robert Villamizar Y Oscar Serrano En el cuerpo técnico Un abrazo Esperamos Un gran juego El día domingo Y por supuesto Estaremos atentos A todo lo que suceda En Din Radio Un abrazo para todos Un abrazo también Para nuestro compañero Armando Araque De Win Noticias Que nos deja la información Del equipo atlético Bucaramanga Dos cosas importantes Que cabe resaltar Oscar Tras el informe De nuestro colega Primero Lo de Sherman Cárdenas Hacerle un llamado No solo a la hinchada Del independiente Medellín Sino a toda la hinchada En el fútbol colombiano Sherman está atravesando Un momento familiar Muy complicado Con la salud De su hija Chenoa se llama Seis años Combatiendo El cáncer De leucemia Y que todo el fútbol Colombiano Debe unirse a eso Y con toda la gente Que sufre esta enfermedad Que nadie está libre Es el cuerpo humano En cualquier momento Se puede deteriorar Segundo En el banquillo Mencionó un asistente Robert Villamizar Jugó en el Bucaramanga Y también estuvo En el Independiente Medellín En el año 98 Lo trajo Pecoso Castro En el segundo semestre Pero después de la ida Del Pecoso Castro Se quedó con Oscar Aristizábal Unos partidos titular Otro alternante Porque recordemos Que la primer línea volante De Medellín En el año 98 Los dueños Si lo podemos llamar así Eran Edgar El Panzer Carvajal Y Juan Carlos De Loreja Ramírez Muy bien Ahí estaba entonces La información Del Atlético Bucaramanga Desde la ciudad bonita Esa es la actualidad Del conjunto Leopardo Ya ahí más o menos Nos hacemos una idea De lo que será El conjunto Leopardo Para enfrentar El Deportivo Independiente Medellín El domingo A las 8 de la noche Y recuerde la invitación Para que nos acompañen Para que estemos allí En el estadio Atanasio Girardot Todos unidos Con nuestros hijos Apoyando al poderoso Me están preguntando Que dónde consiguen La camiseta de niños En promoción La 2017 La Sagrada Que está en promoción Por sólo 20 mil pesos Está de venta En los bajos De la tribuna norte Y en el éxito De Nikia Ahí van a encontrar La camiseta De 20 mil pesos Para niños Que está en promoción La camiseta 2017 Qué bonito Que los niños Aprovechen esta promoción O los padres Aprovechen esta promoción Y que lleven A sus hijos Con la camiseta Del poderoso El domingo Al estadio Ya que hay gancho Niños menores De 12 años Pueden asistir Con un adulto Totalmente gratis En las tribunas De sur, oriental Y occidental Todo lo que usted necesita Para la construcción Lo encuentra En Medina Y Compañía S.A. Ponemos a su disposición Los mejores productos En las mejores marcas Tanques de agua Mantos Impermeabilizantes Griferías Pintura Pisos Enchapes Porcelana Porcelana Sanitaria Tuberías Accesorios Llámenos 448-0404 448-0404 Lo que necesite Para remodelar Para construir Lo encuentra En Medina Y Compañía S.A. En el centro de la ciudad Allí En la calle 48 Número 54 64 Esos Pichincha Por Cúcuta Y Tenerife Las principales marcas Para construir Para remodelar Para que usted tenga Allí Un producto Finalizado De gran calidad Los encuentra Estos productos En Medina Y Compañía S.A. En el centro De Medellín Sector del Hueco Ya que usted Está haciendo remembrancia Está recordando Cosas del pasado Hoy Un expoderoso Que fue campeón Con el Deportivo Independiente Medellín Está de cumpleaños Arquero Sí Se puso El buzo Del poderoso De la montaña ¿Quién es Ese arquero Campeón Que está hoy Celebrando Un año más De vida 25 de octubre De 1974 Agustín Cartagena Julio Arquero Campeón Con el Independiente Medellín En el año 2002 Una curiosidad Primero El que inicia Como titular En el poderoso Fue el arquero Uruguayo León El Rocco No sigue en la institución Después llega Agustín Cartagena Julio Con todas las Campañas Que tenía Con Independiente Santa Fe Con Junior De Barranquilla Donde llegó A ser tercero En el año En el año 2000 Y que venía Con todo eso Para ser el titular Del arco poderoso Sin embargo En una derrota Del Medellín Dos goles por cero Contra Junior En el estadio Que fue cuando Medellín Le suspenden La plaza Y se tuvo que ir A jugar Posteriormente En el municipio De Jardín Contra la Unión Magdalena Agustín Julio Pierde la titularidad Y se queda En el pórtico De ahí para allá En el resto Del torneo Y en muchos partidos David González Un abrazo Para Agustín Julio Que ahora está Desarrollando Su gerencia deportiva En Independiente Santa Fe Donde se ha podido ver Donde hemos observado Que en el estadio Cada que viene Que venía Agustín Julio Con Independiente Santa Fe Como arquero La hincha del Medellín La aplaudía Porque no deja de reconocer No fue trascendental Pero si queda En el libro del Medellín Que fue campeón En el año Del 2002 Bien Bien por Agustín Julio Feliz cumpleaños Me cae bien ese arquero Siempre fue Un arquero Aplicado Serio Bajo perfil Si Era un arquero Bajo perfil Pero Y lo sigue siendo Porque a pesar de De obtener resultados Positivos Como gerente Uno ve que Sigue por allá Como detrás de Bambalina No sé el hombre Que está como robando pantalla Como mostrándose Sigue con la misma humildad Me da la sensación a mí De Agustín Julio Si Y es más Hace un par de años En Paraguay Tuve la oportunidad De cruzármelo Cuando Santa Fe Enfrentó el Esportivo Luqueño Lo reconoce a uno Como exjugador Como persona Nos dimos un gran abrazo Y dos curiosidades Hombre Tapando por ejemplo Para Independiente Santa Fe Julio Fue el que tuvo Aquel percance Que tuvo que salir A los tres minutos De la cancha En el estadio Nemesio Camacho Del Campín Porque no pudo Controlar su esfínter Se fue para el camerino Salió del terreno de juego Y la otra Como el arquero camerunés Tomás Nocono Casi siempre tapó Lo que llamamos popularmente Como la sudadera Siempre tapó a Agustín Julio Muy pocas veces Se le veía En pantaloneta Solamente en los entrenos Pero en partidos oficiales Siempre tenía como particular Esa vestimenta Es una buena pregunta ¿Por qué utilizaba la sudadera? ¿Para no maltratarse las piernas? ¿O no se sentía bien Mostrando sus piernas? ¿Cuál sería la razón Por la cual No, seguramente Y claro que en esa época También estuvo muy de moda La sudadera Cuando él era arquero Cuando era portero No, y muchos recordamos En la selección Antioquia Seguramente en Bogotá Hacía mucho frío también Eso puede ser también Y se habituó Se acostumbró Eso puede ser una razón Porque si hablamos de Tomás Nocono Que tapó su mayor parte De la carrera deportiva Fue en el Bolívar de La Paz Y claro Sí, eso fue figura Ha sido lo de ese equipo Ese arquero camerunés No tenía ni idea Sí Es un arquero arquero en Bolivia En Bolivia mucho Y en México Por ejemplo Un compañero de él Que también nos amargó La fiesta en Italia 90 François Oman Villic Fue figura Pero en América de México El equipo azul crema Así son las curiosidades Del fútbol Sí Y Agustín Julio Que a propósito Algún día le preguntaron ¿Cuál era Su sentimiento en el fútbol? Primero Independiente Santa Fe Pero él comentó Que el momento más cúspide Que tuvo como deportista Fue ver La euforia Todo ese proceso Que vio la hincha del Medellín Y ver como celebró El campeonato Del año 2002 Un fuerte abrazo Para usted Agustín Que cumpla muchos años más Y que siga con su gestión En Independiente Santa Fe ¿Por qué no? Algún día verlo también En esa faceta En el poderoso de la montaña Ahí numeral de en Radio 1440M Porque vamos a saludarlos Ahorita más adelante Primero voy a decirles Que estamos a nombre de Puma Cotrafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff Agatemotos Wplay.co La mejor casa de apuestas deportivas Del país Y Colanta Colanta Sabe más Colanta Sabe a campo Tenemos numeral Balop dice Díganle a Don Raúl y a Michael Que así no renueven más el equipo Los hinchas quedamos contentos Y renovamos a Germán Ezequiel Y compramos a Andrés Ricaurte Con ellos tenemos fútbol para rato Omar Saludos a los rojos Vamos con toda por la clasificación Dos de Cano Uno de Caicedo Y uno de Ricaurte 4-1 Ganamos Dice Omar Yesenia Buenas tardes Julián Johnson Siempre ha sido muy elegante En todo el sentido de la palabra Hoy sí que está elegante ¿Quién ¿Quién mandó ese piropo? Hasta en el hablar ¿Quién mandó ese piropo? Yesenia Arango Esa es una vieja admiradora De Johnson Yo no volví a decir nada Pues yo no volví a decir nada Porque me regañan No, 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 no Y ella nos visita constantemente En la cabina 26 del estadio Tanazo Girardot Cuando juega a Medellín de local Es muy amiga De nuestro amigo Nicodín Y siempre es fiel oyente De los 14-40 Un abrazo por usted Yesenia Para su familia Ojalá que su primo Sí llegue a jugar fútbol Si es amiga de Nicodín Es muy seria Ahí sí Juan Felipe Pino Señores Solo cuesta decir Gracias Por esta hora poderosa Hombre Felipe Gracias Felipe para vos también No tenemos más numeral Carreño Esperamos reacciones Más adelante Y ya se empiezan a reportar Hinchas Como Jorge Morales El coleccionista de camisetas Un abrazo Y que tiene toda la razón Con este dato Que le tocó Dos arqueros también En el Medellín Que tapaban casi siempre Con su hadera Uno Andrés Cadavid Que en los 90 Fue segundo O tercer arquero Del poderoso de la montaña Tapó algunos partidos importantes Muchos campeonatos En las elecciones Antioquia Dos Daniel Vélez Maya Usted Rubén Darío Alejalde Los hinchas de antaño Recordamos Un Daniel Vélez En un clásico Allá en el año 96 Diciembre 8 Les doy la fecha Donde Medellín gana Dos goles por cero Anotaciones de Alonso La belleza al Cíbar Y donde Daniel Vélez Recuerdo Que al otro día Carreño Le dieron la calificación Y la aplicaron Como nosotros hacemos A veces con Cano De 10 puntos Le dieron 11 A Daniel Vélez Maya Que también Muchas veces Se vistió Con la camiseta El Bucaramanga Y selecciones juveniles De Colombia Bueno ahí le dimos Una idea A Jorge Morales Que empieza a coleccionar Sudaderas de arqueros Del Medellín Si Si No y lo que les quería Decir ahora Que una figura Del fútbol No boxer no Aquí me dice Yo una tamperadita Que también con los boxers Hasta para allá Oiga no tampoco Oiga Cuando debutó En el fútbol Aficionado Y con la camiseta Del Medellín ¿Sabe quién Tapaba de sudadera? José René Higuita Muchos lo recordaron En Medellín Lo iba a mencionar Si señor Y después se fue Para Millonarios Y ya después Se fue para el rival De patio Pero Higuita Empezó Fue en el independiente Medellín Y los pocos partidos Que se le dieron En el fútbol Aficionado Precisamente Tapaba con una sudadera De una marca Que fue patrocinadora Del Medellín En el año 88 89 De León De León Muy bien Continuamos con Din Radio Bueno muchachos Empecemos a hablar De lo que será La posible nómina Del Deportivo Independiente Medellín No hay que hacer Mucho ejercicio Pero hay que hacerlo Por lo que se visualiza Será el mismo equipo Claro Será el mismo equipo Está la duda En el lateral Izquierdo Porque para mí Lastimosamente Macías todavía No se consolida A Macías no le fue bien No aprovecha No aprovecha Las oportunidades Considero que no le fue No le fue súper bien O sea vos consideras Que preferís A Elvis Mosquera Que a Macías Pues yo creo que Usted que dice Julián Yo Dejaría nuevamente A Mosquera hermano Sinceramente Si le da para llegar Si Oye pero Macías Macías se le puede dar continuidad Pero es mejor Porque a pesar de todo Elvis Mosquera Ya tiene una idea Plasmada por el técnico Se ha acoplado mucho más Al sistema Y al juego Es más Mira que Mosquera A pesar de que a veces No es tan decidido al salir Él ya la tiene clara Que cuando recibe Ricaurte O William Parra Que está lanzando muy bien Sale el todo Por ese costado Y hay un atacante más Por eso Medellín Con él Gana cuatro O cinco atacantes más Porque suma también En ataque Después de que la recibe En su costado Andrés Ricaurte Bueno ahí está la pregunta Con el Bucaramanga Jugamos con un jugador Como Macías Que es más suelto Que va más al ataque Tenemos que ganar Tenemos que obtener Esos tres puntos Hay que asegurar La clasificación O Nos vamos a la fija En cuestión de marca Y Elegimos A Elvis Mosquera Que es más de marca Menos de proyección Claro que cuando Se inspira Tira centros Como con la mano Y pone a marcar A Germán Ezequiel Cano Como contra Junior En la fase mata-mata Ese centro de derecha Hermano Que nos puso a vibrar En la cabina En radio Y a todos esos Veintiséis mil hinchas Que estuvimos esa tarde-noche En el Atanasio A ver hermano El tema Macías Macías yo me acuerdo Que lo puso a debutar Leonel Álvarez Yo no sé si fue en un clásico O en un partido amistoso Acordame vos Johnson Yo recuerdo Que fue en un clásico Si no fue en un clásico En ese Será en el clásico Que le ganamos 2-0 con goles 2-1 con Leonardo Castro Yo no me acuerdo Pero en ese clásico Macías mostró una calidad Que todos nos ilusionamos Si Es que Macías Después de la lesión No fue el mismo No ha vuelto a ser el mismo No volvió con ese destello De magia Que ese día Ese día tocó 2-3 balones Y todos Flashamos con Macías No y la cintura que tenía Desdoblaba Driblaba O sea Rompía cinturas Y ahora se ha vuelto Como más básico Menos atrevido La sensación ¿Qué pasará ahí con Macías? Porque era Era toda una promesa Del todo No yo considero que lo es Es una promesa Ya es cuestión Pero le han dado Muchas oportunidades Pues o sea Macías ha estado En el banco ¿De cuánto? Que no lo coja el tren Ojalá que no Que se convierta En una promesa En su momento Como Juan David Batista ¿Te acuerdas de ese jugador? Batista también Que estuvo en una prueba Por allá en el Chalque 04 Y lastima No se pudo quedar Y que fue figura En el torneo del año 2000 De Esperanza de Tulón Y que todos teníamos La esperanza Que ya llegó el suplente Roberto Carlos Cortés Juan David Batista Pero él encima Que al último No le pudo dar A ese gran jugador Tiene que aprovechar El papayazo Porque solamente Está peleando el puesto Con un jugador Que es el Luis Mosquera Cosa diferente De lo que le pasó Ahora a Jan Castrillón Que tuvo que pelear Ganarse el puesto Y pelear la titular Con Castro Con Giancarlo Blanco Con Valencia Jugadores de primer nivel Sí A ese pelado Le tocó duro ¿Sabes lo que le digo? O sea Macías está en la posición Más débil del Medellín En la que no hay mucho Que escoger Eso él O Mosquera Y siento yo pues Con todo el respeto Con todo el respeto Lo digo Que estamos poniendo Al menos peor Ninguno de los dos Es como Wow No están en un buen nivel No están en un buen nivel Eso es verdad Entonces No sé si se pellizca uno Porque Medellín Tiene que forzalecerse Obviamente En ese lado A portas de estar clasificados A los matamata A los playoff Hay que pensar Mosquera y Macías Van a tener que pensar En En pellizcarse los dos Pues O sea Yo no estoy diciendo Que no estén pellizcando Pero no No han subido el nivel A la par que el equipo Y a propósito Sebastián y Carreño Y oyentes Nos mandan El dato De la lesión De Sebastián Macías 16 de octubre Del año 2016 Ese día Medellín ganó Dos goles por uno Yo lo pude ver En territorio paraguayo Por el internet Si no estoy mal El segundo gol Del poderoso Fue de otro que Estás diciendo El día que debutó Macías No, no, no Cuando se lesionó Y ahí fue que perdió El nivel de muchos meses Que recuerdo Que el segundo gol Lo hizo un hombre Que todos pensábamos Oscar Que se iba a consolidar Por ejemplo Como un Edu Aratuesta Mauricio Cortés Un zurdo Y nos brindan Más datos Último juego En Bucaramanga Lo que mandaba El dato ayer Por la tarde Por el interno Fue que Medellín Ganó dos goles Por cuatro Allá en la ciudad De los parques Que el primer gol Te acordas Oscar Que estábamos nosotros Lo acaban de sancionado Lo acaban de sancionar Sí, es que ha dicho de todo Es que en estos días Salió puteando un hincha De la América Por esa discusión Acaba de ser sancionado Yo no escuché bien Pues que ahí como la noticia Cuando la vive Tengo numeral Chris Sapp Chris Sapp dice Las motos presentes En Bucaramanga El semestre pasado En el triunfo del poderoso El domingo con todas Ellar la clasificación Manda una foto de ellos En el estadio de Bucaramanga Omar dice Rojo y antioqueño Hasta que me muera González Perlaza Murillo Pertuz Macías Él pone a Macías Parra Larry Ricaurte Castrillón Cano Y Caicedo Y Balob dice Macías debutó en el 2015 En un clásico 0-0 Con oportunidades de Leonel Es verdad Leonel fue el que lo puso Gracias Balob Ahí por el dato Juan Felipe Pino Darle un voto de confianza A Macías Después de la lesión Perdió confianza Varios hinchas Quieren a Macías Bueno Para cerrar el tema Macías Yo creo Y considero que Medellín le va a seguir Dando la oportunidad Al profesor Octavio Zambrano Creo que se ganó a pulso La oportunidad Pase lo que pase De seguir con el proceso Y de continuar el año entrante Claro que también Está en la decisión Del profe Seguir o no seguir Pero creería uno Que el profesor Va a estar el año entrante Imagino que el profesor Debe tener en la mina Ese tema Lo que necesita Claro Que necesito Para el año entrante Entonces están dando papaya Elvin Mosquera Y Macías Para que traigan Otro jugador A competir ese puesto O a que uno de ellos Salga el año entrante Es verdad Si no mejoran Si no sube el nivel Si el profesor Medellín va a terminar Trayendo un lateral Y saliendo de uno de esos dos O puede que traiga un jugador Mixto Un jugador que sea lateral Pero que pueda cumplir Otras funciones Y puede que también Continúe Mosquera Y Macías Pero tienen que subir el nivel Tienen que subir el nivel Porque se avecina ya La instancia más importante Los mata-mata Yo considero que Medellín Va a clasificar Gane o no gane El domingo No me caigan encima Por favor Pero todavía quedan Dos partidos más Para obtener los puntos Y yo creo que Medellín Sea el domingo O ganando los dos partidos Que faltan Se va a clasificar Pero para esas instancias Donde ya veo al poderoso Tienen que subir el nivel Macías Y Mosquera Para generar garantías Y para que podamos soñar Con ese título Porque tenemos por ahí La pata coja Hay que ser sinceros Y honestos Y no podemos ocultar el sol Con un dedo Tenemos una debilidad Y es por el costado izquierdo Y una debilidad Que se demostró Desde la época De Luis Ubeldía Que tuvieron que improvisar Muchas ocasiones A Luis Carlos Arias ¿Te acuerdas que eso Era una paridera? ¿Cuántos inventos hubo ahí? Oh, del todo Ahora lo otro Por acá Registran sintonía Mi amigo Ricardo Valencia Y varios hinchas Que me escriben Porque yo hablo mucho De la campaña del 93 Que si les podría brindar El dato ¿Cuáles fueron Los laterales izquierdos? Yo recuerdo dos En esa campaña El equipo Luis Augusto Del Chiqui García Uno Héctor Mario Botero Y segundo Augusto Vargas Cortés Que es más En ese afiche Famoso que he comentado De ese año En donde Medellín Es su campeón Y donde dice Con el clamor de un pueblo Ahí aparece Con el número 25 Augusto Vargas Cortés Que empezó Su carrera deportiva En el deporte Esquindío Con el Chiqui García Y que en el 93 Queda como subcampeón Con el Independiente Medellín Oiga Ayer percibí Que Que los deseos Estaban divididos Ahora que estoy viendo acá La repetición De los goles Del partido de Copa Entre 11 Caldas Y Nacional Ayer una parte De la hinchada Quería que Nacional Ganara Porque quiere que Nacional gale la Copa Para que de una vez Medellín asuma el liderato De la reclasificación Mientras otros hinchas Decían No Que no gane Estamos a 6 punticos De Nacional Podemos Jugando Podemos alcanzarlos Sacarlos Y que no ganen Nada Entonces ayer Percibí Que había esa Esa división Unos que ganara Otros que no Que vamos a quitarle El puesto En Frank Calid Le vamos a alcanzar Le vamos a Hasta 6 puntos En la reclasificación Medellín De Atlético Nacional Puede darse Que Nacional No clasifique Y Medellín Al clasificar Al seguir avanzando Puede sumar Y sumar Y ahí Puede dejar O alcanzar A Atlético Nacional En la reclasificación Y no es un invento Suyo Oscar Hasta en las redes sociales Ayer Estaba esa disputa En varias páginas Y rápidamente La reclasificación Primero Nacional 77 Segundo Deportes Solima Que no entra En la conversación Recordemos nuevamente Porque ya fue campeón Tercero Deporte Independiente Medellín 71 puntos En la reclasificación De este año ¿Quién es el de Medellín? ¿Cómo? ¿Quién es el de Medellín? En este momento Se encuentra En el cuarto lugar Junior Con 59 puntos Y quinto Once Caldas Con 59 puntos También Y en esa final Oiga pero espere La escalada de Medellín Fue tremenda Porque es que Teníamos al Junior Respirándonos Ya como a dos puntos Es que mire 5 victorias En línea 5 victorias Eso rinde mucho así Claro ¿Hace cuánto Que decíamos nosotros Oscar Hagamos memoria Que Medellín En reclasificación 51 puntos 54 ¿Será que este año También vamos a acabar Con la maldición De la reclasificación Y no la vamos a ganar Siempre la hemos tenido ganada Y la perdemos Ahora la teníamos perdida Y la vamos a ganar Todo parece Todo para indicar Pues sería Sería bueno Récord de Germán Ezequiel Campeones Reclasificaciones No mejor dicho Dice Nicodín Ramón del Hueco ¿Dónde está Ramón? A ver Con Boca Reño No ha aparecido hoy Con Boca Reño Voy a ver aquí Es que mi whatsapp Me muestra los mensajes Y lo abro El resto no No muestra Dice Que el domingo Llenemos El estadio Hola buenas tardes Ojalá el domingo Hagan un tifo Hagan un tifo A nombre de Cano Es la sugerencia De Ramón del Hueco Un tifo No he escuchado No he escuchado Por ahí que estén preparando Un tifo Yo me imagino Que lo que se va a hacer Se va a hacer Cuando sea pertinente Pero Siempre va a ser pertinente Pues pero yo Pero es que este partido Es el que me parece a mí El adecuado Para hacer todo eso No, no Para mí no ¿No? No Para hacerle un tifo Acá no No Hay que Hay que clasificar Hay que estar No podemos No podemos Armar la fiesta Sin tampoco Haber ganado nada Esperemos un momentico Pues Estaba leyendo En redes sociales No lo he confirmado Con una página De noticias oficial Pero he leído Dos trinos Donde dicen que Que van a dar En Copa Libertadores Por cada partido Por cada partido jugado En la fase de grupos Que serán tres Por cada Cada partido Van a dar un millón De dólares O sea que O sea que De entrada Hay que ir a por esa Clasificación hermano O sea que de entrada Si esta información Es oficial Le digo Sinceramente No he ido a averiguar Oficialmente No he buscado Si Medellín Si Medellín va a renovar A Germán Y él tiene que Clasificar Exactamente Eso estaba pensando Si no estamos Votando la plata Porque tenemos A Germán Tenemos la posibilidad De firmar con Cano Hasta el 31 de diciembre El torneo termina En 9 Ya para el 9 Sabemos si estamos O no estamos En un torneo internacional Y creo que si estamos Clasificados A la Copa Libertadores Y si estamos Sumergidos en la fase De grupos No pasando en la zona Previa Sino en la fase De grupos Yo creo que sería Más fácil Hacer la negociación Con Cano Porque ya Medellín sabe Que va a contar Con un billetico A futuro Pero ya puede Hacer algunos movimientos Ya puede el doctor Michael Gil Gómez Hacer unos movimientos Financieros Para poder Hacer la contratación Entonces la clave La clave es lograr Ese cupo A fase A fase de grupos Medellín está en un momento Muy importante Porque tiene al goleador Del torneo Porque el goleador Del torneo Quiere quedarse En el Medellín Obviamente Va a poner Unas condiciones Totalmente Merecidas Pienso yo ¿Qué iba a decir? Y si Medellín Y bueno Y este ascenso Deportivo del Medellín Le va a permitir Aspirar A uno de los Torneos internacionales Que sería O sea Sería lo mejor Porque listo Renovemos a Cano Y compremos Andrés Ricaurte Pero para jugar La Copa Libertadores Pues ¿Sí o no? Entonces vamos a comprar Vamos a comprar Un Ferrari Pues para ir de aquí A San Juan Pues no Vamos a comprar Un Ferrari Para meternos A la Copa Libertador Para irnos por Sudamérica A ver qué pasa Y le voy a dar Una razón a los hinchas Y esta generación Porque es el principal Motivo de llenar el estadio ¿Sabe cómo terminaron De cuadrar la llegada De Rodrigo Riep Con el pase Rodrigo Sebastián Riva del Medellín Con tres taquillas En cuadrangulares Semifinales En el 2005 Entonces hincha poderoso ¿Usted quiere que Germán Cano renueve Que ese Andrés Ricaurte Tiene que acompañar más Porque muchas veces Nos criticamos Y hablamos de los bolsillos De los demás Pero también tenemos Que aportar nuestro granito De arena Y mire que la hinchada Lo puede hacer Como en el caso De Rodrigo Riep Exactamente Entonces lo de Germán Ezequiel No pasa solamente Por lo que se negocie Entre el empresario Que es lo más importante Pues que se negocie Y se llegue a un acuerdo Sino que pasa Por toda la institución O sea El hecho de que Se renueve a Germán Ezequiel Cano No solo es un dulce Para la hinchada Es un plus Para el equipo Es un plus Para el grupo De jugadores Para el técnico Que dice Listo Estos manes Renovaron a Germán Ezequiel Vamos a por todo Pues O sea Aquí ya no hay Medias tintas Y vamos a Clasificar a la Copa Libertadores Como sea Porque a Germán Ezequiel Lo tenemos que tener En la Copa Libertadores Para que le meta goles A Boca A River A Palmeiras Al que nos pare el frente Pues Si o no Y eso ya si sería Pues la historia Más linda del mundo O sea Estamos Tenemos El lapicero Y la hoja Para escribir La historia más linda Del mundo Bueno Se nos acabó el tiempo Muchachos Traía un ejercicio Pero lo voy a dejar Para mañana ¿Unas cunclillas o qué? No, no, no No compañero Ojalá Porque necesito Las cunclillas Estoy muy gordito Le cuento que Vamos a hacer unas Que esa presión Está subiendo Unas ¿Cómo se llama? Unos burpees Que están de moda Ah los burpees Sí Eso es muy duro Eso es muy duro Con cinco Ya Yo creo que con cinco Me muero Como estoy Con cinco me muero Quedo listo Y ¿Qué le iba a decir? No, lo que pasa es que Estaba yo Estaba aquí pensando Bueno Que era manga Clasificamos Lo que viene ¿Con qué lo enfrentamos? Con esta nómina Claro Descansamos Bajamos cargas Jugadores como André Ricaurte Que necesitan Bajar cargas Jugadores como Hernán Pertús Que viene una lesión Y sabemos que Que ese Fácil de que se vuelva a lesionar Esas paraditas Como de que Yo no hay queso Después mi hijo Me le olvida jugar Piénselo 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 Y los oyentes también Mañana hablamos de ese tema Que tengan una feliz tarde Mañana a la una Matin Radio Chao El rojo es el color De mi alegría El rojo es el color De mi pasión 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 Pasión